Hola, Marta. ¿Tienes tiempo para tomar un café? Es que tengo que subir a hacer unas semanas, hijo. Ella, eh... Dime que... Bueno, que vamos a hablar en algún momento. Que me vas a dejar que te explique. Cuando tú quieras, ¿eh? Me da igual. Es que no sé si merece la pena. Claro que merece la pena. A mí me merece la pena. Marta, no puedo renunciar a... No puedo renunciar a ti. Y te echo de menos. Es que me falta... Me faltan nuestras charlas, me falta tu risa. Me faltan nuestros desayunos, nuestras cenas. Me falta verte con tu hijo, Félix. Me falta tu ternura, me faltas tú. Ahora tengo que estar centrada en el semanario. La cabeza no me da para más. Y en el corazón. Ya no hay sitio para mí. Volver a verlo algún día. Porque a mí no me importa esperar. Si tú me dices que hay alguna posibilidad. ¿Lo ves? Esa sonrisa es de las pocas cosas que merecen la pena en mi vida. Hola, Diego. Siento interrumpir, pero... ¿Podemos hablar, Diego? ¿Pero qué haces otra vez en Madrid, Raquel? He tenido que volver. Tengo que hablar contigo de un tema importante. Pero deja de perseguirme, Raquel. ¿No te quedó claro que entre tú y yo no hay nada? Necesito pedirte un favor. No puedes negarte. Te espero en el hostal. Si no quieres que vuelva por aquí, ve a buscarme.